¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es sábado 15 de junio del año 2024. Hoy que ya estamos a medio mes del mes de junio y mañana, que va a ser domingo 16, se va a estar celebrando el Día del Padre. Así que ya desde ahorita felicitamos a todos los papás. Vamos a hacer video, como siempre, como todos los años. Pero ya desde ahorita los felicitamos. De hecho, desde ayer, en el mediano que les hice allá en el Mercado Zaragoza, ahí les empezamos a felicitar. Pues ya los preparativos para el papá. Mañana celebrando a todos los papás de aquí, de todo el país de México, pero también allá en los Estados Unidos. Así que muchas felicidades, que pasen un bonito día. Bueno, pues ya está aquí la camarona fa estrella, porque después del mole artesanal que hizo con doña Quecha, le estaba yo diciendo ayer a los amigos, que la camarona fa estrella se comió 5 platos de mole. No, es cierto. ¿Qué les digo? 5 platos de mole. Tú, cuide que se comiste. Y nos hizo con tortillas de mano doña Quecha. Ya nomás faltó que fueran de masa azul, pero esa no hay acá, entonces la hizo de masa normal. Pero la camarona fa estrella se comió como 10 tortillas calientitas que iban saliendo. Y le digo que no, que no, nada, verdad, del mole ni en la cazuela, más que lo que quedó embarrado ahí en el mantel que doña Quecha, pues creo que hasta se limpió con el mantel, porque estaba ahí todo embarrado. Pero bueno amigos, bueno, como ya les había comentado, vamos a reanudar. Hay bastante viento, afortunadamente no ha llovido. Ahí está el sol, lo pueden ver. Vamos a ir, ahora sí que intercalando ahí, capoteando un poquito el viento, porque vamos a hacer hoy la segunda entrega de negocios famosos de aquí del puerto de Veracruz. En este caso estamos aquí en el centro histórico. Nos encontramos en Francisco y Madero, esquina con José Ignacio López Rayón. Y vamos a continuar con la segunda parte de la entrega de los negocios famosos que hubo aquí del puerto de Veracruz, que ya no existen, pero que los vamos a recordar. Y les vamos a mostrar ahora qué es lo que hay donde estaban esos negocios. Así que como siempre les decimos, camarógrafa estrella, ¡Ah! Los pollitos, ahorita va a sacar los pollitos, porque hoy les tenemos una sorpresa por ahí. Y su amigo Leo Martz, acompáñennos si son tan amables. ¡Vámonos! Vamos a hacer ahorita el recorrido. ¡Vámonos! Miren, les decía yo, nos encontramos exactamente aquí en Francisco y Madero, la avenida, con la calle de Ignacio López Rayón. Y miren, este es el edificio Díaz, que me da mucho gusto que ya lo están pintando a este junio del 2024. Te veo que ya están pintándolo un color muy bonito aquí, moradito. Y vamos a empezar recordando, vamos a empezar recordando la casa Corrales, la casa Corrales que nos dijo nuestra amiga Violeta del Carmen del Castillo, que sé que a ella le gustan mucho estos recorridos. Ahí era la casa Corrales, efectivamente, estaba el Pelón Corrales, que me acuerdo que ahí compraba yo mis guayaberas cuando estaba yo allá en Televisa, Veracruz, por el año 2010, 2011. Ahí venía yo a comprar mis guayaberas, porque pues nos teníamos que presentar ahí de Tacuche, en el momento romántico. Y aquí vendían unas guayaberas, guayabanas, casimires. Compraba yo mis pañuelos también, me acuerdo, mi paquete de pañuelos. Ahí los compraba yo, ahí con la casa Corrales. Vendían telas para pantalón, gabardinas, vendían de todo ahí los amigos. Y estaba exactamente en esta esquina de José Ignacio López Rayón con Francisco y Madero. Así que ahora en la segunda entrega vamos a recordar a la casa Corrales. Es el primer negocio. Y miren, quiero decirles que mientras nosotros andábamos con lo de mi cumpleaños y que celebrando y que acá y que allá, resulta que el pollito andaba siendo de las suyas. Y ahora miren, ya tiene novia el pollito. Ya tiene su novia. Ahí les vamos a pedir de favor que nos ayuden a ponerle nombre a la novia y al pollito, porque nada más le decimos el pollito, pero no sabemos cómo. Es el pollito estrella. El pollito estrella, como diría el amigo Juan Pablo Cervantes Cruz. Ahora es el pollito estrella y su novia estrella. Pues miren, ahí está. Así que ahora hay que cuidarlos para que al rato luego ya tenemos nuera y hay que cuidarlos para que al rato no vaya a ser que vayan a tener pollitos y se nos vayan a andar ahí haciendo travesuras. Y luego nos trae ahí la camarora festella en su bolsa. Pero miren, ya está el pollito y la pollita estrella. Y la camarora festella. Bueno, pues vamos a seguir recordándonos. Vamos a atravesar ahora ya para este lado de Francisco y Madero. Vamos a entrar a zona de música, a zona de mucha música. Así que vamos a ir editando y también a partes donde el viento va a estar un poquito fuerte. Vamos a ir tratando de editar ahí para que no nos pegue mucho el viento y para que no nos pegue mucho la música por el copyright. Vamos a irnos suavecito, despacito. Vamos a irnos ahorita por aquí. Pues ya recordamos la Casa Corrales. Y ahora vamos a recordar una panadería que estuvo durante muchos años ahí adelantito. Miren, miren, una panadería que estuvo ahí junto a Novedades Diana. Ahí juntito que se llamó Panadería Orense. Era un pan muy sabroso en esa panadería. Y me acuerdo que venía yo con mi mamá desde niño, desde niño me traía. Y ahí estaba Aurorita. Se llamaba su propietaria. Una señora de origen español. Ella era española de Madrid. Vivió allá en Madrid. Era originaria de Madrid. Y cada vez que mi mamá me traía, yo tendría como dos, tres años. Y me decía, a ver, ¿qué pan quieres? Me decía Aurorita. Me acuerdo que me decía eso, Aurorita. ¿Qué pan vas a querer? Y ya sacaba una charola y ya yo escogía mi pan. Y me decían, no, agarra otro. Y aquí, miren, exactamente aquí enfrente donde está Cosméticos Andrea, ahí estuvo la panadería Orense. Les estoy hablando de principios, de fines de todo lo que es la década de los 70's. Y creo que todavía estuvo los primeros años de los 80's. Estuvo todavía esa panadería aquí enfrente que se llamaba Orense. Bien. Y ahora, ahí juntito estaba la tienda Los Molinos. Y vendían un café muy sabroso, el café Los Molinos. Ahí enfrente, miren, exactamente donde ahora es el, actualmente es el pollo express. Miren, acá está una gatita, miren. Está la gatita ahí con su, con su, este, camiseta, miren, su ropita. Ahí está la gatita quietecita. Pero esa sí es de verdad, eh. No como los pollitos y la pollita. Y ahí, ahí me acuerdo que veníamos a comprar el café, aquí en Café Los Molinos. Uh, también en la década de los 70's y todavía principios de los 80's. Ahí, pues como pueden ver ustedes, ya está el Mercado Hidalgo. Ya estamos llegando a Hernán Cortés, que es la, la siguiente calle. Y ahí salía el aroma del café. Incluso todavía tiene ahí su chimenea, miren, en la parte de arriba. Ahí tiene la chimenea donde tostaban el café. A ti ya no te tocó, ya no, no, a la camarada festeña ya no le tocó. Pero sí, este, fue todavía en los 80's que estaba ahí, café Los Molinos. Y luego de este lado, en esta esquina, donde ahora es una zapatería. Zapatería Independencia se llama aquí. Aquí era, me lo llevo, otra de las tiendas, me lo llevo. Que había otra tienda, me lo llevo, allá en Esteban Morales, esquina con Independencia. Y esta era otra, que estaba acá de este lado, en Hernán Cortés, esquina con Francisco I. Madero. Así que era otra de las tiendas, me lo llevo, que vendían pues de todo. Juguetes, regalos, vendían, vendían de todo aquí en esta, en esta tienda que se llamó, me lo llevo. Y luego, juntito de me lo llevo, estaba Titi Chantiri, que vendía los pabellones, aquí donde ahora es parte ya de los cosméticos Andrea. Se ampliaron hasta acá. Y ahí estaba Leo, está todavía Leo, el que repara los paraguas y las sombrillas. Y estaba Titi Chantiri, aquí vendían los pabellones. Había una báscula, exactamente, color blanco, que luego a los niños les gustaba brincar ahí. Pues ahí estaba Titi Chantiri con sus pabellones, exactamente. Y aquí junto, juntito, juntito estaba la farmacia del mercado, se llamaba farmacia del mercado de Cayetano. Y miren, vean las construcciones de hace tantos años, miren, son puras vigas de madera, pero ya imagínense los años que deben de tener. Hoy actualmente se llama la parroquia, dice aquí, es una tela, es la parroquia se llama. Pero era una farmacia, farmacia del mercado, se llamaba. Y esa ya no está ahorita aquí. Así como también vamos a recordar, pues también, pues que fue en un negocio el hotel Simsa. El Simsa era aquí enfrente, que ya lamentablemente ya desapareció. Era un hotel familiar, que duró muchos, muchos años, un hotel muy popular. Era muy económico, pero era familiar. Simsa se llamaba. Años duró, miren, de hecho ahí todavía quedaron ahí sus mini splits de los últimos años cuando todavía estuvo trabajando. En esta época, cuando ya iban a ser como ahorita los carnavales, la gente que venía de la ciudad de México, de Puebla, de Tlaxcala, de todos los estados vecinos del puerto, desde acá del estado de Veracruz y por acá del puerto, venían acá, o de Orizaba, de Jalapa, venían a hospedarse ahí enfrente, en ese hotel Simsa. Pero ya, lamentablemente, con la pandemia, pues desapareció. Así como también recuerdo las tiendas de deportes que hubo ahí abajo, se llamaba Sandiel y el Rey, así se llamaba, el Rey y Sandiel. Eran dos tiendas que vendían productos deportivos, pelotas, juguetes, vendían de todo ahí, estaban en la parte de abajo. Y también recuerdo muchas loncherías que hubo, esas no sé si a ti te tocaron, no, ya no, a la camarada feste ya no le tocaron. Había muchas loncherías, eso sí ya no recuerdo los nombres, pero ahí enfrente hubo loncherías. La zapatería Vita, ¿te acuerdas cuando estaba la zapatería Vita? Que también estaba ahí en la esquina, donde ahora actualmente es el Trébol, es distribuidora de máquinas de coser. Ahí estaban las zapaterías Vita. Bueno, pues ahora vamos a pasarnos para enfrente, porque vamos a seguir recordando más negocios, más tiendas. Pero sí, recuerdo también a Chicre, ahí junto a la zapatería La Fama, tenía un localito pequeñito, Chicre, y vendía maletas, maletines. Las catarillas, que también estaban por aquí las catarillas, que también vendían igual estos, para los moscos, ¿cómo se llaman? Los pabellones. Los pabellones, ahí vendían las catarillas. Aquí enfrente era la entrada del Hotel Simsa, miren, exactamente aquí, esta era la entrada. Y les digo, en esta época de carnavales, me acuerdo que todo el mundo se venía a hospedar ahí, a ese hotel Simsa. Y por aquí les digo que estaba Sandiel y el Rey, que eran dos tiendas de productos deportivos, vendían pelotas, vendían juguetes, todo eso vendían inflables en esos tiempos. Y pues muy cambiado toda esta zona de aquí, de donde andamos en esta parte de aquí, pues ya llegando a lo que es el Mercado Hidalgo, de aquí del puerto de Veracruz. Vamos a seguir recordando amigos, ¿el qué? Ah no, el Güero Güero tampoco estaba, ahorita ya hay una sucursal aquí del Güero Güero. Doctor, buenas tardes. Ahí va el doctor, nuestro amigo que estuvo con nosotros, el veterinario allá en Bazar del Hogar. Bueno, vamos a seguir recordando, miren, sobre Hernán Cortés, me voy a ir sobre Hernán, vamos a irnos por aquí por Hernán Cortés. Vamos a recordar, ahorita vamos a cruzar aquí Francisco y Madero, y vamos a recordar ahí donde ahora dice la Casa del Cinturón y las zapaterías de Eva. Ahí estaban los discos Melody, se llamaban discos Melody. Y ahí me acuerdo que vendían en aquellos años, buenas tardes, en aquellos años de los setentas, principios de los ochentas, ahí enfrente vendían discos, discos de LPs. Era una discoteca que se llamaba Melody, esa tampoco ya no te tocó a ti, no, ya la comorata este ya no. Y más adelante donde dice óptica Sedeno, ahí en óptica Sedeno, vamos a caminar un poquito, ahí estuvo una farmacia que se llamó América. Farmacia América se llamaba ahí. Recuerdo muy bien, hace muchos, muchos años, ahí estaba la farmacia América y hoy actualmente es una tienda que es una óptica, es una óptica ahora. Y acá donde está la zapatería de Eva, esa era la zapatería, ahí estaban los discos Melody. Muchos recuerdos por aquí. Vamos a seguir avanzando amigos, vamos a seguir caminando un poquito por aquí, por toda esta parte del, pues de la parte de afuera del mercado Hidalgo. Vamos a recordar también un súper que vendían también un café muy rico, donde hoy actualmente es una parisina, miren ahí enfrente. Todo, todo ese, ese negocio era El Buen Gusto, se llamaba El Buen Gusto. Miren, ahí enfrente. Venían haciendo así como almacenes en Alba, pero ya en otro, en otro tiempo. Y este, y ahí vendían también un café muy sabroso. Por ahí un amigo, ahorita se me olvidó su nombre, Cecilio, creo que se llama Cecilio. Él nos platicaba que él trabajó ahí, en El Buen Gusto. A ver ahí que nos escriba y que nos diga qué recuerda de esos tiempos. Ahí estaba en Parisina, miren. Actualmente es una parisina. Este, pero ahí era El Buen Gusto. De hecho, ahí se le quedó en la parte de arriba, mira, ya viste unos azulejos con la cruz donde dice Alfa y Omega, principio y fin. Y tiene una corona en la parte de arriba, mira. Esa estaba desde aquellos tiempos cuando estaba ese súper El Buen Gusto. Pues ahí era, miren. Y vendían un café también muy rico ahí, en esa esquina. Continuamos, amigos. Llegando a la avenida Miguel Hidalgo, allá donde dice Gran Mercería, El Surtidor. Todo ese edificio hace muchos años fue la ferretería Salvatierra. Así se llamaba, era una ferretería muy surtida. Me acuerdo muy bien porque vendían de todo. Encontraba, ahora sí que desde un clavito hasta un rotoplast. Nada más que en aquellos tiempos, en esos tiempos todavía los alquibes eran de cemento. Exactamente, eran de cemento o de concreto, de cemento. Y me acuerdo que como en finales de los 70's se quemó. Se quemó toda la ferretería esa. Me acuerdo que por ahí arriba, donde están esas ventanas, por ahí salían las llamas. Y vinieron los bomberos que estaban aquí cerca. Y llegaron a apagar inmediatamente. Pero lamentablemente ya se había, pues como había productos químicos. Había aguarrás, había tíner, había petróleo. En ese tiempo vendían petróleo por litro. Pues todo se quemó, lamentablemente. Pero el edificio aún se conserva porque fue remodelado. Y ya ahora, a este junio del 2024, es Gran Mercería, El Surtidor. La mejor del puerto, dice ahí. Bueno, pues vamos a continuar, amigos, recordando más negocios que ya, lamentablemente, ya no existen. Y que fueron muy famosos en esas décadas de los 50's, 60's, 70's, 80's. Hasta donde llegaron algunos todavía hasta los 90's. Continuamos, amigos. Y aquí a la vueltecita, de donde estaba el buen gusto, a la vueltecita, luego, luego, estaba el pajecito que nos recordó nuestra amiga Violeta del Carmel del Castillo. Ahí estaba el pajecito que me dice que vendían trajecitos para niñas. Este, este, ¿mande? No, mande. Para, para, era como para fiestas, creo. Yo ya no recuerdo. Ándale, eso, de bautizo, todo eso. El pajecito se llamaba. Hay que nos diga bien nuestra amiga Violeta del Carmel del Castillo, porque yo ya no me acuerdo muy bien. Recuerdo que un poquito más adelante también estaba Dental del Faro. Había un, este, negocio ahí de Dental del Faro. Pero ahora nos vamos a ir tantito para acá, porque vamos a recordar, este, vamos a recordar este otro negocio que estuvo por acá, que se llamó Baños el Edén. Que eran baños, este, turcos, como baños, este, de vapor, que se, que hacían ahí el famoso Edén. Y también vendían cuerdas para guitarra, vendían los famosos, este, cancioneros, los cancioneros para la, para la guitarra. Ahí vendían, me acuerdo muy bien, ahí enfrente. Se llamó Baños el Edén, si te acuerdas. Es, estaba por ahí, miren, un poquito más adelante, donde ahora es el bodegón de semillas. Ahí estaban los famosos Baños el Edén, que eran baños turcos, baños de vapor. Ahí se metían ahí, los amigos, a darse sus baños. Ahí enfrente exactamente. Miren, aquí donde está el bodegón de semillas, todo esto era, este, los baños se le den aquí, era la entrada, por esta parte de aquí. Ahora, actualmente es el bodegón de semillas, aquí en la avenida Hidalgo. Continuamos, amigos. Empiezan a correr nubes negras, miren, nubes de lluvia. Como pueden ver ustedes, en la parte de arriba del mercado, ahí se ven ya las nubes que empiezan a correr. Porque les digo que está anunciada lluvia, para, pues, ya desde este fin de semana, y sobre todo la próxima semana que va a venir. Así que, pues, a ver cómo nos va con la lluvia, porque ya hace mucha falta, pero ahora ojalá no venga demasiada lluvia. Vamos a continuar, amigos. Siguiendo aquí por la avenida Miguel Hidalgo, nos vamos ahora por aquí, por toda esta parte de las afueras del mercado Hidalgo, ahora hacia lo que es la calle de Juan Soto, porque vamos a recordar una zapatería que estuvo en la esquina, exactamente en esa esquina, donde hoy, a este junio del 2024, está panísimo. Ahí fue la famosa zapatería Luna, que en aquel 31 de diciembre del año 2002, cuando se quemó toda esta parte de aquí, del mercado, por los cohetes que estallaron, ahí se quemó la panadería, la zapatería, perdón, la Luna, y lamentablemente se perdió, así como una tienda de pinturas que estaba aquí en esa esquina, donde ahora está el Yepas, eso era una tienda de pinturas, ahorita ya no recuerdo cómo se llamaba esa esquina, era una ferretería y pinturas, y también se perdió en ese incendio. Y de este lado, sobre Juan Soto, donde hoy actualmente son las carnicerías La Judía, aquí estuvieron las famosas farmacias Canto, que fueron muy famosas de años, de años, de años, esas sí le tocaron a la camarada de Estella, porque de hecho todavía hace como un año y medio, todavía estaban las farmacias Canto, y hoy actualmente son las carnicerías La Judía. Así que bueno, pues vamos a seguir recordando más negocios que ya desaparecieron de toda esta zona de los mercados y del centro histórico del puerto de Veracruz. Continuamos amigos. Continuando por aquí, por la avenida Miguel Hidalgo, y ya casi llegando a lo que es la calle de Francisco Canal, donde hoy actualmente está ese negocio ahí enfrente de Modatelas, ahí hace muchos años fue bodegas más, eran almacenes bodegas más, que había muchas sucursales en todo el puerto de Veracruz, de hecho en toda esta parte de aquí, de lo que es el centro histórico, había muchas bodegas, y hoy actualmente ya nada más queda una, que se encuentra acá a la vuelta exactamente en Nicolás Bravo, esquina con Hernán Cortés. Y esta Modatelas también fue en su momento, era de las más grandes, ¿verdad? De bodegas más, es también en esta esquina. Y hoy a este junio del 2024 es Modatelas. Continuamos amigos. Ahora nos venimos por aquí, por la calle de Francisco Canal, ya dimos la vuelta por la avenida Miguel Hidalgo, y ahora nos vamos hacia lo que es la avenida Nicolás Bravo, porque vamos a recordar otro negocio que estuvo durante muchos años ya desaparecido, en esta esquina de Francisco Canal, donde hoy actualmente es Farmacias del Centro, ahí era una sucursal de la ciudad de Veracruz, que eran los uniformes, donde se compraban los uniformes escolares, pues ahora sí que para todas las escuelas del puerto de Veracruz y Boca del Río. Y aquí venimos en muchas ocasiones a comprar incluso telas también, ¿verdad? Para los uniformes, todos los accesorios, incluso les ponían también las calcomanías, los sellos exactamente. Y aquí estuvo una sucursal, miren, en esta esquina, y hoy actualmente es Farmacias del Centro Tu Salud al Mejor Costo. Ahí era la ciudad de Veracruz, se llamó en esta esquina, y ya estamos llegando exactamente aquí a Nicolás Bravo, esquina con Francisco Canal. Continuamos, amigos. Dando la vuelta aquí en Francisco Canal hacia lo que es la avenida Nicolás Bravo, vamos a recordar una papelería que estuvo durante muchos, muchos años aquí, yo la recuerdo desde fines de los 70s, de los 80s, que fue papelerías Tony, que estaba aquí enfrente, ustedes se han de acordar de esas papelerías. Y hoy actualmente ahí, donde fueron las papelerías Tony, todo este edificio enorme que está aquí enfrente, hoy actualmente es la Plaza de la Tecnología, donde venden ahí todos los artículos para celulares, reparaciones, micas, pueden encontrar ustedes ahí de todos los accesorios electrónicos ahí para celulares, y muchos artículos que venden ahí de importación en esa plaza de la tecnología, las baterías, las pilas, todo lo que venden ahí. Pero ahí estuvo Papelerías Tony, ahí enfrente, exactamente donde nos encontramos aquí, en la avenida Nicolás Bravo, entre Canal y Hernán Cortés, exactamente enfrente de la Escuela Primaria Estatal Esteban Morales, miren, que recientemente le dieron su manita de gato, y ya quedó, miren, bien bonita, porque cuando pasábamos en los tiempos de la pandemia estaba muy abandonada, pero ya es turno matutino, miren, Esteban Morales, ahí está, miren, ya nuevamente está trabajando, y este, y exactamente enfrente de donde estuvieron las Papelerías Tony. Y ya llegando, exactamente llegando a lo que es este, la calle de Hernán Cortés y Nicolás Bravo, que es esta avenida, recordamos Almacenes Blanco, miren, desde aquí, ya podemos ver ahorita actualmente, ahorita les voy a decir cómo se llama ahora, estuvo ahí Almacenes Blanco, después se llamó Gigante, Tiendas Gigante, después se llamó Soriana Mercados, y hoy actualmente, a este junio del 2024, es Supermarket, hola, se llama, es una tienda de productos de importación, donde recientemente les digo que era Soriana Mercados, y ya ahora se pasaron los amigos para el otro lado, los de Soriana, están ahora sobre Guerrero y Hernán Cortés, y donde estuvo Blanco Gigante y Soriana Mercados, hoy actualmente es Supermarket, hola, venden todo tipo de productos de regalos y de importación, continuamos amigos, bueno amigos, y ya casi para terminar, esta segunda entrega de los negocios, que estamos recordando, famosos de aquí del puerto de Veracruz, que pues ya lamentablemente, ya no están a este junio del 2024, pues no podríamos mencionar, por así que dejar de mencionar, esta farmacia y droguería El Águila, que estuvo durante muchos, muchos años aquí en esta esquina, de Nicolás Bravo con Mariano Arista, yo todavía recuerdo hace unos años ya, varios años que estaba ahí el propietario, un señor ya grande de edad, él era el que atendía aquí la farmacia, pero pues ya lamentablemente, pues ya nos debe de haber dejado, ya debe de habernos dejado de este mundo, y por eso ya la farmacia se cerró, pero aquí era la farmacia y droguería El Águila, que fue muy muy famosa, aquí en esta esquina, como les digo de Nicolás Bravo con Mariano Arista, Bueno amigos, pues aquí ya terminamos esta segunda entrega, recordando todo este recorrido que hicimos aquí, en toda esta parte del centro histórico, y allá en lo que es la zona del Mercado Hidalgo, recordando aquellos negocios que ya no existen, pero que fueron famosos en su momento, desde los años 60, o algunos desde los 50, 60, 70, 80, y algunos todavía existían, hasta hace un año y medio más o menos, hasta la pandemia, que algunos ya no lograron sobrevivir, así que bueno, pues vamos a continuar más adelante, con una tercera entrega, con mucho gusto para todos ustedes, porque yo sé que ustedes, junto con un intervino, y la Católica Estrella, vamos a seguir recordando, todos esos negocios que alguna vez visitamos, que alguna vez fuimos a comprar algún producto, y que hoy ya no existen, así que bueno amigos, pues vamos a continuar nuestros recorridos, afortunadamente no ha llovido, han pasado nubes negras, pero no ha llovido, a ver que otro recorrido hacemos, pero ya sería un recorrido nocturno, así que transmitió para ustedes, Camarógrafa Estrella, y su amigo Leo Mars, el pollito estrella, la pollita estrella, y nos vemos en el siguiente recorrido, con mucho gusto para todos ustedes, y como siempre, no dejen de ponerme aquí abajo, en los comentarios, que otros negocios ustedes recuerdan, de aquí de toda esta zona, del centro histórico que a mí, se me haya pasado a recordar, y que con mucho gusto lo vamos a incluir, en la siguiente entrega, así que nos vemos, en el siguiente recorrido, gracias amigos, muy amables.